Cuba Información Bueno, vamos a seguir con nuestro programa, en este caso hablando de una pequeña fisura en la posición común europea, en el caso de Finlandia, quien ha reanudado sus relaciones de cooperación con Cuba. Es una pequeña fisura, pero yo creo que ya la fisura, a partir de ahora, va a ser definitiva. Yo estoy absolutamente convencido de que la posición común, que es el bloqueo que impone la Unión Europea contra Cuba, se le han acabado ya los días. Esta política, esta estrategia de Europa, o de la Europa de los poderosos, impulsada por el expresidente español Aznar, en 1996 se aprueba la posición común, tiene ya los días absolutamente contados. Hay numerosos, bueno, caminos iniciados de cooperación o de futura cooperación entre Cuba y determinados países de Europa, determinados gobiernos, y Finlandia parece ser que ha sido el primero que ha dado el paso definitivo para largarse ya de este absurdo diplomático, político, etc. La posición común, recordemos, es que la Unión Europea impone a Cuba la condición de que tiene que hacer los cambios políticos que quiere, que son la supuesta democracia según el aval europeo, el supuesto respeto a los derechos humanos según el modelo o el arquetipo que quiere imponer Europa a Cuba. Curiosamente, cuando hay países con los que Europa tiene cooperación ilimitada y que violan los derechos humanos, pero no unos pocos, sino toda la categoría, toda la colección de derechos humanos de la Carta de Naciones Unidas. Y con esos países no hay ningún problema, no hay posición común, países que han dado golpes de Estado, donde se tortura, donde se asesina, y sin embargo Cuba, que no tiene ninguna de estas situaciones, es el único país al que le imponen esta política de sanciones. Bueno, pues nos alegramos de esta firma. Cuba y Finlandia han reanudado su política de cooperación bilateral. Sí, yo creo que es un paso, se va abriendo una brecha, empieza a desmoronarse esta política realmente absurda. Es una política que ha estado impulsada por el derechista Partido Popular, que encabezaba en su momento José María Aznar, en sintonía con el representante máximo del delincuente internacional más importante, que es Estados Unidos, o sea, en sintonía con la política de Bush. Hay que decir que la Unión Europea acogió en esa estrategia, en esa complicidad con el imperialismo, pues adoptar contra Cuba medidas, sanciones para exigir lo que no exige. Primero, la Unión Europea, hay que decirlo claramente, no tiene ninguna autoridad moral para exigir a Cuba, ni en temas de democracia, ni de derechos humanos. Hay un libro muy importante, ilustrativo, que yo lo tengo aquí, que se llama Doble Moral, Cuba, la Unión Europea y los Derechos Humanos, es un libro que lo hizo Salín Lamrani, y aquí hay muchos ejemplos de ello. O sea, que la Unión Europea ha impulsado esta política pretendiendo ayudar cómplices, y de forma lacayuna, pudiéramos decir, al imperialismo norteamericano en su estrategia de destruir la Revolución Cubana. Pero pasa el tiempo y se ve que es algo absurdo, algo además grotesco, grosero, porque esa posición común es Cuba el único país que la sufre. No la sufre ninguna de las monarquías árabes, por ejemplo. No la sufre Marruecos, por ejemplo. Ningún país del mundo. ¿Qué pasa? Que el único país, según los criterios Unión Europea y el imperialismo, que viola derechos humanos, muy entre comillas, es Cuba, precisamente el país que más trabaja, que más lucha y que más implica por la defensa de los derechos humanos, de los verdaderos derechos humanos, prestando ayuda solidaria internacionalista en decenas de países del mundo. O sea, trabajando por los derechos humanos, precisamente a ese país, que es Cuba, y a la Revolución Cubana se le impone una posición común. O sea, que aquí hay otro problema. Aquí hay una pretensión de las potencias imperialistas para destruir el modelo cubano. ¿Por qué? Por oposición ideológica, por intereses estratégicos, no por un razonamiento verdadero, honesto, de los derechos humanos. Y esto no lo digo yo, no lo decimos nosotros. También lo ha dicho Salim Larrani. Europa no tiene autoridad moral para dar lecciones de derechos humanos ni de democracia a Cuba. Y en eso estamos. Yo creo que ya, en el caso de Finlandia, se ha dado cuenta y ha restablecido los nexos y la cooperación con Cuba y con el gobierno cubano.